Esperen que estoy esperando que me avise que estoy en vivo porque ya me pasó que grabé hace un ratito y no se me grabó nada No, hasta que no vea que no me sale el cartelito que haga que diga emitiendo No arranco, te lo juro, te lo juro Twitch, David, a ver si estoy en vivo Si, voy a ver si estoy en vivo, pero hasta que yo no vea Ahora si, ahora si estoy en vivo Perdón, tuve unos problemas con el otro video, así que yo por más duda, como que me fijo Bueno, hoy les voy a contar de que trata este capítulo de la Rosa Guadalupe Yo les cuento que trata sin mostrar imágenes por tema copyright Y ustedes si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos Porque yo no puedo mostrar nada acá, si no, me desmonetizan Así que sabiendo eso Tengo los labios secos Sabiendo eso, comenzamos con la parte 1 Elmer, el microbusero, que es un peligro al volante Bueno, les cuento Elmer le desinfla la llanta a uno de los vecinos por haberse lo dejado frente a su casa, ¿bien? Así que obviamente el vecino le reclama O sea, Hortensia tiene un hijo Elmer le desinfló el coche al hijo de Hortensia Entonces se arma todo un escándalo, ¿bien? Y bueno, se enfurecen con Elmer Y Elmer le dice Eso les pasa por dejar el auto en el frente Anita es novia de Elmer, o sea, la pareja Y tiene una hija con Elmer La hija se llama Romy Así que bueno, Anita le dice a Elmer Que fue muy grosero en hacer eso al vecino Y Elmer le dice Ah, así que los defiende Así que bueno, lo que termina haciendo es gol a la chabona, ¿bien? Elmer después se va a trabajar A trabajar, perdón Y se va al bus Quiero decir algo Si ven algunas palabras como no las puedo pronunciar bien Es porque estoy, tipo, muy enfermo, ¿bien? Así que bueno Elmer va al microbus a trabajar bien Así que bueno, él maneja como un loco Y bueno, así que bueno A nadie le gusta como maneja Y se quejan Dicen que manejen más tranquilo Bien, que maneje como una persona decentemente Y Elmer se pone como loco Si no les gusta como manejo Bájense de lo único, no sé qué Y bueno, obviamente termina bajando a muchos pasajeros Bien, algunos no Y se quedan, tipo, en el bondi Ya que no se quieren bajar Anita lleva a Romy a la escuela, ¿bien? Y le promete a Romy y su hija Que pronto ya no va a estar pasando Por lo que tiene que estar aguantando, ¿no? La chabona tiene que estar viendo Que Elmer la hace de toda la madre Así que bueno, por Romy Anita decide huir de la casa de Elmer Sin dejar rastro alguno Bien, bueno Elmer está en la casa Y el vecino Se ve que tiene la pared muy pegada a la casa de Elmer Entonces Elmer está a meta a amartillar Tipo, creo que a las 3 de la mañana por ahí Tipo, re tarde Entonces el vecino le pide amablemente A ver si se puede dejar de golpear Tipo, y si puede dejar Lo que está haciendo para mañana Ya que es muy tarde y quiere descansar Y Elmer se enloquece Y le dice de todo al vecino Que es un señor de la tercera edad O sea, Elmer no tiene respeto por nadie Quieren saber en qué termina todo esto Vense la parte 2 Les cuento en el próximo video Vamos ahora a la parte 2 De este capítulo De La Rosa Guadalupe Yo les cuento qué trata Y ustedes si les gusta Lo ven en el canal de YouTube Porque yo no lo puedo mostrar acá Si no me desmonetizan Sabiendo eso Comenzamos en la parte 2 Elmer es el vecino conflictivo Que nadie quiere tener Bueno, les cuento A Hortensia se le hace raro Que hace día no ve a Romy y Anita Así que le comenta esto al hijo Y el hijo cree que exagera Mientras tanto Elmer le deja la basura A los vecinos en la puerta Y se hace cada vez odiar más por ellos Mientras tanto Hortensia sigue preguntándose Por qué no ve a Anita y a Romy Así que bueno Empieza a creer Hortensia Que Elmer le hizo algo A Anita y a Romy Cree que las más Así que bueno Hortensia le pregunta Y bueno Ellos terminan discutiendo Elmer decide irse en el auto Y no le da ni bolilla a Hortensia Hortensia se enloquece Y llama a todos los vecinos Y bueno Empiezan a preguntar Tipo A ver si han visto a Anita y a Romy Y nadie las ha visto Por lo que Hortensia Empieza a creer Que a lo mejor Elmer les hizo algo Y que las más Así que bueno Todos los vecinos creen Que Elmer les hizo algo Y era muy conflictivo Saben perfectamente Que era muy conflictivo Así que Como Anita y Romy No han estado ahí Hace como un mes Lo que pasa Es lo siguiente No hace un mes No Menos tiempo Pero bueno Lo que pasa es que Todos los vecinos Se van a la casa de Elmer Y le terminan Haciendo algo terrible Que yo no puedo decir acá Por temas de política de YouTube Así que bueno Si quieren saber En qué termina todo esto Véanse la parte 3 Se los cuento En el próximo video Vamos ahora a la parte 3 De este capítulo De La Rosa Guadalupe Yo les cuento que trata Y a ustedes si les gusta Lo ven con imágenes En el canal de YouTube De ello Porque si yo muestro acá Me desmonetizan Sabiendo eso Comenzamos en la parte 3 Elmer desapareció Trabajaba el hijo Para preguntar Y le dice El jefe que hace Un mes más o menos Que no lo ve Así que bueno Lo que hace Greta Es ir a hacer la denuncia Y empieza la investigación Mientras empieza la investigación Ya todos los vecinos Se preocupan Porque saben perfectamente Lo que le hicieron A Elmer Bien Bueno Lo que sucede Es lo siguiente La policía va Y entra a la casa De Elmer De Anita y Romy Pero ven que todo está muy tranquilo Entonces suponen Que a lo mejor Se fueron de viaje Porque la ropa de Anita Y Romy no está Pero lo que en realidad Hortensia y la policía No saben Es que la ropa de Anita Y Romy no está Es porque Anita Decidió irse Por cuenta propia Sin dejar rastro alguno Para que Elmer No la maltratara más ¿Entiendes? Y por medio de eso Salvar a la hija Todo esto Pero Hortensia Los vecinos creyeron Que a Elmer La habían hecho algo A Anita Pero ella en realidad Está bien Hasta ahora Los vecinos No se han enterado Que Anita Está viva Bien Pero al otro día Hortensia Va a caminar Y casualmente Se encuentra a Anita Y le dice Están vivas No los puedo creer Y claro Ahora Hortensia Saben lo que hicieron El dedito que hicieron Porque al parecer Anita estaba viva Y Romy O sea que Elmer No les había hecho Nada bien Quieren saber Por qué Anita Había desaparecido Aunque ya le dije algo Pero bueno ¿Y en qué termina todo esto? Veanse la parte 4 y final Se los cuento En el próximo video Vamos ahora A la parte 4 y final De este capítulo De La Rosa Guadalupe Yo les cuento Que trata esta parte Y a ustedes si les gusta Lo ven con imágenes En el canal De YouTube de ellos Porque si yo muestro acá Me desmonetizan Sabiendo eso Comenzamos en la parte 4 Vecinos pagan con cárcel Por meter a Elmer A la... Si... No diré nada Bueno Greta cree que su hijo Está de viaje Pero lo que no sabe Es que en realidad Los vecinos le hicieron algo A Elmer Así que bueno Greta se queda muy tranquilo Ya que la policía investigó Y bueno Vieron que la ropa En la casa de Elmer De Anita Y Romy no estaban Así que suponen Que se fueron de viaje Pero Greta No debería estar tan tranquila Porque acá pasa lo siguiente Hortensia se junta después Con Anita Y acá Anita le confiesa A Hortensia Que en realidad Elmer no le había hecho nada Y que ella decidió Irse por cuenta propia Ya que no quería aguantar Más los maltratos De este hombre Y por el bien de ella Y de la hija Decidió irse A voluntad Ahora Hortensia Sabe la verdad Y bueno Sabe perfectamente Que en cualquier momento Puede ir a la cárcel Al igual que los vecinos Que hicieron cuenta Hicieron Ya saben No iré nada Por temas políticos Pero ya saben Lo que le hicieron No me hagan decir Ustedes me entienden Bueno Greta La madre de Elmer Está en la casa Y se queda sin agua Así que le pregunta A los vecinos Si tiene agua Y los vecinos Le dicen a Greta Que sí Entonces le parece extraño Así que Al otro día Va al almacén Y le pide a los almaceneros Que también son vecinos Un número De un plomero Y bueno Cuando le pide El número Del plomero Obviamente ya Ellos saben Bueno ahora Van a llamar Al plomero Van a ver el agua Y podrían descubrir Lo que hicieron Los vecinos A Elmer Entonces bueno Como se asustan Deciden confesar La verdad Porque saben Perfectamente Que ya los van a Descubrir Entonces tipo Para reducir Condena En realidad Terminan Yendo a la comisaría Estos dos vecinos Y terminan Admitiendo Todo lo que hicieron Que le hicieron A Elmer Que no lo puedo decir yo Porque es muy fuerte Por tema de política La policía Va a donde los vecinos Estos dos vecinos Porque estos dos vecinos Le dijeron a la policía En donde estaba Elmer Cuando la policía va Efectivamente Estaba ahí Así que bueno Como lo encuentran El delito Está hecho Así que bueno Se llevan detenidos A todos los vecinos A la policía Después de una investigación Se ha detenido A todos los vecinos Que estuvieron involucrados En sellan a Hortensia A los de la tercera edad A todos los vecinos Que estuvieron ahí Se los van a llevar detenidos Porque hicieron justicia Por cuenta propia Aparte de Bueno Si Elmer Era un vecino conflictivo Pero no por eso Iba a quitar la vida A Anita y a Romeo O sea Ellas estaban bien Pero bueno Todos se van a la cárcel Pero Anita vuelve A la casa Donde vivía Antes con Elmer Porque bueno Elmer ya no está Puede estar tranquila Que no le va a hacer nada Ya no tiene que estar En un lugar Donde la protejan Pero la madre de Elmer Se queda a vivir Con Anita Y con Romy Bien Y bueno Ellas dos van a ser una familia Pero sí No van a tener muchos vecinos Bien por un tiempo Ya que muchos vecinos Fueron cómplices De lo que hicieron a Elmer Así que tienen que ir A la cárcel Suscríbanse Compartan este video Activen la campanita Si no quieren ver con imágenes Entren al canal De YouTube Porque si yo muestro algo acá Me van a desmanalizar Así que para no tener problema Yo no muestro nada Digamos Game over ahora A este video Porque yo Ya me voy No me van a desmanalizar